Luego de fungir como un albergue temporal para cerca de 6.000 integrantes de la caravana migrante por 45 días, comenzaron los trabajos de limpieza en la unidad deportiva Benito Juárez en la zona norte. Las labores no pudieron comenzar con anterioridad debido a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios había determinado el recinto como un foco de infección e insalubre, por lo que no era seguro que los trabajadores de limpieza ingresaran. Así lo informó el director del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana, Adalberto Sánchez. Se inició el día de hoy con limpieza, servicios públicos, inició temprano y seguiremos con todo el procedimiento, valorar todos los daños, toda esa cuestión, donde les estaremos dando ya más información a detalle, ya que no podíamos ingresar, como ustedes saben, se encontraba clausurado, entonces ya nos dan la oportunidad de abrir y continuar con los trabajos de limpieza para ir valorando todos los daños y todo lo que se requiera en su momento para el proyecto de esta unidad deportiva. Una vez con la autorización de la COFEPRIS para ingresar, comenzaron las labores de limpieza con una fumigación inicial para que posteriormente 100 elementos de servicios públicos y centros de rehabilitación comenzaran con la limpieza. Y pues ya con los documentos necesarios por parte de COFEPRIS, donde ya nos dan las pruebas, donde nos dicen que no existen algunas cuestiones ya peligrosas para poder nosotros iniciar con los trabajos de limpia, de igual forma, pues en coordinación con la delegación zona centro, servicios públicos, pues iniciamos el día de hoy con la limpieza, ya ellos nos dan el procedimiento de salud, el cual se tiene que llevar, el cual ya inició el día lunes, donde se inicia con el tema de fumigación, que es lo previo, y posteriormente, ya que se termine toda la limpieza que tenga que desarrollar, pues se tendrá que volver a fumigar. Ese es el proceso. Por último, se informó que se han levantado aproximadamente 40 toneladas de basura en los 14 mil metros cuadrados que conforman a la unidad deportiva, y el delegado de la zona centro, Genaro López, adelantó que aún no se tiene una fecha de reapertura, pero que será el alcalde el encargado de hacerlo en un evento protocolario. Y de repente nos pararon en alto, o sea, era demasiado, era un poco de infección en realidad. Había ratas, ratones, cucarachas, 20 días había estado cerrado, había estado lloviendo, entonces cuando empezamos a mover todo esto, pues poníamos en peligro a estos muchachos que voluntariamente nos están apoyando. Por eso se detuvo hasta que no pudo conseguir al director del INDET una evaluación, y todo esto bajo la supervisión y bajo las órdenes del alcalde, porque el alcalde es el más interesado en un poder en riesgo. En primer lugar, las personas que están limpiando las instalaciones, y en segundo lugar, él va a dar el banderazo para que puedan ser utilizados nuevamente tanto para los deportistas como los colonos de aquí alrededor de la zona norte, que lo usan para venir a correr, a caminar y a hacer sus ejercicios. Informo desde Tijuana, Daniel Iglesias para RCN y Uniradio Informa.